Miren la tía Flor Mira como se posen Ahí la tía Florcita Divina Miren en la nariz a la tía Flor La negra Mira la negra boliviana Y la más divina de todas La sex Sofie ¿Me enviaste un beso Sofie? Sofie Y ahora Vean la tía Florcita Vean la tía Florcita ¿Y ahora qué dijo? Vamos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuidado Sofie ¿Le das un beso a la tía Flor? Sofie ¿Le das un beso a la tía Flor? ¿Me querés? Sí. ¿Mucho? Mucho. Mucho más. Mucho más. ¿Y un montón me querés? ¿Le das un beso? ¡Dale un beso! ¡Dale un beso a tía Flor! ¡Ay! ¡A ella! ¡A ella! ¡Dale un beso a ella! ¡Mirá! ¡Mirá quién estás Sofie! ¡Es una música! ¡Dale un beso a la pared! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!